¿Qué tal mi gente? Aquí nos encontramos con un ícono de la salsa. Mi mayor respeto para usted, el señor Andy Montañez. ¿Cómo te sientes? Bien, chévere. Bien contento de estar aquí. Bien orgulloso del cariño que me han brindado todos esos puertorriqueños, que no es extraño. Siempre me lo han brindado. Y contento de poderme dirigir a tu público. Qué bien. Andy, una pregunta. ¿Qué piensas sobre la situación de Puerto Rico actual? Yo creo que estamos pasando por una situación incómoda, pero yo voy a Puerto Rico. ¿Cómo te gustaría que fuera Puerto Rico de aquí a 10 años más? Si me preguntas el corazón mío, me gustaría que fuera libre. ¿Qué hace la gente puertorriqueña para motivar a que el día de mañana, personas como tú y muchos más quisieran que Puerto Rico sea puro, independiente y libre? Yo no sé qué hacen, pero yo siempre hago mi granito de arena. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a regir su destino. Todo el mundo. Estamos de acuerdo. Ahora, cambiando un poco la perspectiva, ¿cómo se mantiene ese Andy Montañez siempre alegre, siempre feliz? ¿Cómo logramos eso? Es un manillo el que tengo. ¿Pues sí? Sí. ¿Me lo prestas? Ay, el más grande. El más grande. Mira, he pasado por accidentes, por enfermedades, por mis 74 años y todavía hay salud. La voz está ahí y gana de cantar. Andy, te agradezco un millón esta entrevista y te deseo súper y mucha salud. Dios te bendiga a ti y a ese público que te... Un millón de gracias, mi amigo. Gracias, mi hermano. Gracias. 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 Gracias.